... Continúe con la votación. Muchas gracias. Simplemente que soy el primer chuponeado acusado y chuponeador. O sea, la práctica que impuso desde el año 85 el partido APRISTA, de acuerdo a... está comprobado en las investigaciones en el Congreso del año 90, y hacer el espionaje y el chuponeo permanente a los adversarios políticos, como está comprobado, o como está comprobado también la relación de López Meneses con el partido APRISTA cuando en el año 88 el señor Víctor Mantilla lo saca de la cárcel cuando había sido detenido con armamento, siendo parte de una cédula del partido APRISTA. Si queremos hablar de excluir, entonces se están autodescalificando el partido APRISTA, se está autodescalificando el montesinismo. Entonces, ¿quién va a investigar? O sea, tendríamos... nosotros tampoco investigamos, entonces quedarían las fuerzas de aquí para allá. O sea... Congresista Bezarril, ¿qué tiene usted? Le pido que respete el escenario. Congresista de Padaro, por alusión. Congresista de Padaro, por alusión. Hace un momento le hemos pedido al señor, si no puede, en todo caso que venga el cuerpo médico para atenderlo, que hemos pedido que retire la palabra, presidente. ¿Cuál frase? Señalando Montesinista, presidente. Y en todo caso que venga el médico a examinarlo. Congresista Guataz. Voy a retirar, voy a retirar todas las palabras que consideren ofensivas, pero el tema es que los hechos, los hechos, son hechos comprobados. Ah, continuo, decidente, continuo. Y por lo tanto, si el argumento que plantea la bancada de la segunda minoría, si los argumentos que plantea la bancada de la segunda minoría son auto-excluirse todos aquellos que han tenido relación, no voy a decir con quién, entonces, el Partido Aprista, el Partido Fujimorista, y a nosotros que nos acusan ahora de estar vinculados con sus amigos, estaríamos complicados. Entonces, la propuesta para que sea coherencia tendría que hacer, de a partir de allá hasta acá, aquellos que tendrían que investigar. Sean consecuentes y coherentes una vez en su vida, no duele. Pruébenlo. Pruében ser consecuentes y coherentes, les aseguro, no duele. Entonces, señor presidente, me pide una interrupción al congresista Teófilo Agamarra, con todo gusto. Congresista Gamarra. Señor presidente, señor presidente, por favor, pido a las bancadas que mantengan la compostura, la seriedad, por favor, y que podamos llevar a cabo un debate totalmente transparente. Es más, señor presidente, quizás al final de la discusión sea la bancada del Fujimorismo la que asuma la presidencia de esta comisión, de repente. O de repente esté integrada solamente por la bancada Fujimor-Tecinista. De repente es lo que quieren, señor presidente. Y si pretenden investigar, podemos, podemos cederle la aposta para que el Fujimorismo investigue. ¿Cuál es el problema, señor presidente? Lo que se quiere es hacer un debate totalmente serio. Lo que se quiere es hacer una investigación totalmente transparente. Que nos lleve a determinar la verdad. Que nos llegue a determinar quién está detrás del señor López Meneses. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo conduce? ¿Quién genera la ola de conflicto y crisis e inestabilidad en el actual sistema, señor presidente? ¡Permite! Permite. No por ello, y voy a decir, señor presidente, algo muy grave. El día de ayer, muchos hemos visto un Twitter del señor Alan García, y voy a decirlo. ¿Qué dice? El Perú pierde tiempo con el gobierno de Humala. ¿Qué quiere decir, señor presidente? Que si estamos perdiendo tiempo, mejor en estos momentos el Congreso asume la direccionalidad y elegimos como presidente al señor Velázquez Quetzquén. De repente, de repente esa es la idea. Pero esta, esta declaración, señor presidente, es una declaración que fomenta el golpe de Estado, señor presidente. Que fomenta la inestabilidad política. Y podemos decir que el señor López Meneses se presta a generar un clima de inestabilidad política en el país. A generar un clima de ingobernabilidad, señor presidente. Y hay un responsable. Y ese responsable está detrás del fujimorismo y el apra, señor presidente. Congresista Gagó, alusión, primero pidió el Congresista Gagó. Póngase de acuerdo con los dos.